La mar está fresquiviris y da mucho gustiviris La mar está fresquiviris y da mucho gustiviris La mar está fresquiviris, fresquiviris, fresquiviris Y da mucho gustiviris, gustiviris nada Si se sabe el truquiviris, truquiviris, truquiviris El truco tan sencillo de flotar Nos meten las oliviris, oliviris, oliviris Y entre ellos tal cusiviris, cusiviris, verdad Nos gustan las cusquiviris, cusquiviris, cusquiviris Y da la sensación de acarición Nos gusta el mar, como los peces Sirenas somos del mar Y hoy en la playa muchas veces Vuelos solemnes son hip-hop Las nadadoras en la playa Son muy difíciles de pescar Y el mejor pescante es tendrá ya Sabiendo por detallar La mar está fresquiviris, fresquiviris, fresquiviris Y da mucho gustiviris, gustiviris nada Si se sabe el cusquiviris, cusquiviris, cusquiviris El truco tan sencillo de flotar Nos meten las oliviris, oliviris, oliviris Y entre ellos tal cusiviris, cusiviris, verdad Nos gustan las cusquiviris, cusquiviris, cusquiviris Y da la sensación de acarición Chicas, ¿habéis visto ese pulpo? ¿Pero qué hace aquí? Mucho cuidado con los tentáculos Pero se les sube que es un calamar Y sueltan mucha tinta, ¿no? Me encanta el octopus, sí, 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 sí Nos gusta el mar, como a los verdes Sirenas somos de mayo Que hay en la playa muchas veces Bailar solemos con hip hop Las nadadoras en la playa Son muy difícil de pescar Y el mejor pescante es en raya Sabiéndolo desde ahora La mar está fresquiviris, fresquiviris, fresquiviris Y da mucho gustiviris, gustiviris en la pan Si se sabe el truquiviris, truquiviris, truquiviris El truco tan sencillo de frotar Nos meten las oliviris, oliviris, oliviris Y en ellos tal gustiviris, gustiviris, ¿verdad? Nos muestran las cosquiviris, cosquiviris, cosquiviris Y da la sensación de acarición Fresquiviris Nie me gustan las cosquiviris Nunca nos300 hay son de drogas Al Gato doet aby ser malissä Terminá